porque coloridas alfombras tapizan el recorrido que realizará esta tarde la procesión a lo largo de cuatro calles del casco histórico de la Orotava y los vecinos han salido ya a la calle desde bien temprano para diseñar y confeccionar esas obras de arte efímero en este caso obras de arte hechas con flores. Lorena, buenos días, ¿qué ambiente se respira? Buenos días Marta, buenos días Canarias, ambiente inmejorable en esta villa de la Orotava porque a pesar de las previsiones que se anunciaban posibles lluvias, brilla el sol y una temperatura de lo más agradable para estar aquí arrodillados en esta céntrica calle del casco histórico pues confeccionando estas alfombras en este caso con flores mayoritariamente. Vamos a conocer detalles con el presidente de la Asociación de Alfombristas de la Orotava Leo Rodríguez, buenos días. Muy buenos días. Bueno Leo, le decía lo mismo domingo esta mañana que están un poquito como locos porque tienen el tiempo contado, todo tiene que estar preparado como máximo a las 6 de la tarde que comienza la misa. Sí, bueno, esto es un trabajo contra reloj, que los alfombristas se organizan en su tiempo cada uno como puede y como quiere hay alfombras más largas que tardan más tiempo, pero bueno, cuando salga el Santísimo pues tendrá que estar todo listo y preparado para el homenaje que se le hace. Antes te estaba escuchando porque pasaban turistas por aquí, le preguntaban a Leo, le preguntaban a los alfombristas pues detalles, ¿no?, de este día y Leo les decía, a las 7 aproximadamente, una vez finalizada la misa pasa a la procesión del Santísimo por todas estas alfombras que decoran principalmente las cuatro calles de este centro histórico. Sí, bueno, aquí tenemos 35 alfombras, como bien decías, en cuatro calles, que es el recorrido alfombrado que hacemos para la procesión del Santísimo. Son alfombras que pertenecen a grupos de amigos, asociaciones de vecinos, colegios, institutos, pero bueno, lo que reina sobre todo, como pueden ver en las imágenes, es el trabajo de todos los alfombristas, el esmero con el que hacen las alfombras, los tapices, las corridos, las zaragatas y bueno, es un día hoy único, ¿no?, en el año. Un día en el que se comparte, un día de hermandad, de muy buen rollo, ¿verdad? Además, les veo que están cuidadosamente seleccionando los pétalos para que la imagen final sea prácticamente perfecta. ¿De qué materiales estamos hablando, además de pétalos? Bueno, ahí vemos cómo están poniendo, cómo están debajo de lo que es la flor, se pone una capa de brezo, de aresta del brezo, la hojita del brezo, que tenemos un poquito más grueso aquí en esta punta, ¿no? Y después ya se utiliza para que con el calor de la piedra no se queme la flor. Y después, cuidadosamente, se va poniendo el pétalo, siempre con los colores, para respetar tanto la simetría como el boceto, el dibujo que podemos ver, por ejemplo, en esta alfombra, que para ahorrar ese tiempo que decíamos, pues ya también la traemos en papel y así podemos ir avanzando un poquito y que no nos coja el toro. Oye, los motivos de estos corridos, de estos tapices, de estas alfombras, suelen ser distintos. Cada grupo de alfombristas decide en el diseño. Sí, bueno, los tapices suelen ser, siempre cada año van cambiando la temática, siempre intentamos que sea una temática religiosa porque tenemos que tener enfocado hacia dónde va nuestro homenaje, pero es verdad que también hay temas sociales, reivindicativos, como puede ser pues esta alfombra, que cuando verán acabada ya verán el tema que tiene, que es súper bonita y muy llamativa. Y bueno, también los corridos de saragatas que haríamos anteriormente con los moldes, aunque parezca que todos los años parecen muy similares, cada año los moldes son nuevos, los diseños son nuevos y una vez que pasa el corpus, pues esos moldes se deshacen porque es arte efímero y solo puede estar una vez al año en la vida. Pues Leo, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros un año más en Buenos Días, Canarias, y a disfrutar de esta que es la jornada de todos ustedes, los alfombristas. De nada, gracias a ustedes y los esperamos aquí en el portal. No te me vayas que sigo hablando contigo. Como ves, Marta, que libero 30 segunditos a Leo, que ahora voy a seguir yo aprendiendo de un montón de cosas que pasan en esta villa, pero nada, nosotros dentro de un ratito volvemos a conectar, ya no solamente para hablar con el presidente de la Asociación de Alfombristas, sino para hablar con los alfombristas y además con todas las personas que están disfrutando de este arte efímero. Tienen de máximo hasta las 6 de la tarde, finaliza la misa y la procesión del Santísimo pasará justo por encima de estas obras de arte. Un día muy bonito, sin duda, en la Villa de la Orota Valorena. En un ratito volvemos contigo, entonces. No te pierdas mucho. Sí, cuenta con ello. No, no me pierdo, no me pierdo. Hasta ahora, buenos días.